Calcular una cuarta proporcional entre 3, 5 y 20 O sea, le damos tres valores de la proporción Necesitamos determinar un cuarto valor Para eso colocamos una proporción Donde uno de los valores de esta proporción va a ser X Que la podemos ubicar en cualquier de las posiciones que tiene la proporción Por ejemplo, podría ser ahí Y luego efectuamos el producto de los extremos y de los medios 3 por 20 queda 60 Y 5 por X queda 5X Luego X es 60 dividido 5 Y al hacer la división, la X resulta 12 Ya sabemos que calcular una cuarta proporcional es Determinar el valor de X en cualquiera de las posiciones Porque podríamos haberlo colocado, por ejemplo, al inicio X es a 3 Como 5 es a 20 Y en ese caso tenemos otro valor, otra cuarta proporcional Veamos cuál es el valor X por 20 extremos 3 por 5 los medios X por 20 son 20X 3 por 5 es 15 Luego X vale 15 dividido 20 Que lo podemos simplificar por 5 5 en 15 es 3 5 en 20 es 4 O sea, aquí tenemos otra cuarta proporcional Que sería X igual 3 cuartos X work waving a la dispares de foz debop rough O sea, aquí tenemos otra cuarta proporcional Que es la cuarta proporcional